Yo creo que lo que tiene el indio para seguir, digamos, como si no hubiera pasado el tiempo, es la gente. Digo, el mito es la gente. Evidentemente él tiene una coherencia. Ha mantenido una coherencia artística y ha mantenido una coherencia humana que no ha cambiado ante los ojos de la gente. Es muy difícil encontrar en la historia del rock mundial una banda que haya decidido ir por su lado sin negociar una cantidad de cosas, resignando y a la vez quedándose con todo. Es muy raro. Y creo que ahí radica buena parte de lo imposible de clasificar al indio. Eso que empezó como una independencia con la forma de grabar y de moverse y de gestionarse, terminó también siendo un elemento que por el único lado donde más o menos podés escuchar qué piensa el indio es a través de sus canciones. Y la gente va y escucha eso. Y la gente se empezó a enamorar y terminó siendo casi una religión.